Hola, ¿qué tal? Soy Govindabalbuena de Gov3studio.com y en este video, un tip ninja de Photoshop, voy a atender una pregunta muy común que me llega cuando estamos trabajando con Photoshop y es ¿cómo restaurar alguna ventana que hayan perdido? Es decir, yo ahorita tengo abierto Photoshop de esta forma y fíjense que tengo abierta ahorita una imagen de muestra, solo para mostrarles que, por ejemplo, yo puedo hacer ahorita zoom con la rueda del mouse porque es algo que he personalizado, de hecho ya lo tengo explicado en otro tip ninja, lo pueden revisar. Yo puedo modificar el panel de herramientas por acá y yo tengo otro panel de herramientas por acá. Si en algún momento yo empiezo a llamar de estas herramientas y las empiezo a cerrar y las voy a cerrar todas a propósito y llega un punto que ya ustedes no tienen absolutamente nada y se empieza todo esto a desarmar y tú dices, oh Dios mío, he perdido esto. Incluso perdí la barra de herramienta flotante. ¿Cómo lo recupero? Pues es muy sencillo. Hay tres formas que les voy a explicar para hacerlo. La primera es una restauración manual donde nosotros vamos poco a poco a ir habilitando cada una de estas ventanas que hemos cerrado. Voy a terminar de cerrar todo para que vean que las voy a poder habilitar todas. Entonces acá en la parte de arriba con el primer método nos vamos a ir a la opción de ventana y vamos a ver que por ahora yo no tengo encendida la opción de herramientas. Si yo la activo, entonces voy a poder ver la herramienta que ya había cerrado. Voy a repetir. Ventanas, herramienta y ya está acá por acá y ya la puedo anclar hacia la izquierda para que esté hacia la izquierda, arriba, a la derecha, abajo, etc. Si yo me voy a ventana también y quiero ver algo de información sobre las capas, puedo presionar el menú de capas y otra vez lo voy a poder anclar por acá a la derecha y lo voy a poder anclar, por así decirlo. O sea, justo fijarlo en la parte derecha de mi área de trabajo. Es decir, en este momento lo que estoy restaurando manualmente cada una de estas cosas. Por ejemplo, quiero el menú de caracteres, lo habilito y lo puedo anclar por acá para meterlo allí también. Lo voy a poner por aquí arriba, por ejemplo. Y así ustedes van personalizando su área de trabajo o aquellos elementos que hayan eliminado los van a poder recargar. Otra cosa que les voy a explicar, ya también lo expliqué en el curso de la guía total de Photoshop. De hecho, tengo abierta esta imagen es por eso, para que sepan que está este curso que les va a enseñar todo sobre Photoshop y es completamente gratuito. Y bueno, en este caso, en ese curso yo explico cómo crear su espacio de trabajo de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Yo tengo ahorita un espacio de trabajo que se llama GovBasic, que es uno que ya he memorizado, que de hecho lo enseño a hacer en este curso. Pero imaginemos que quiero restablecer todo esto o sacar herramientas que Photoshop considera que por defecto se usan más en fotografía. Entonces lo selecciono y voy a ver aquellas herramientas que están más orientadas a fotografía. Si yo quiero irme a gráfico, a diseño gráfico y web, pues voy a tener aquellas que están vinculadas más a esa área. También puedo irme a aspectos esenciales, que es como viene por defecto, el Photoshop. Y también puedo restaurar aspectos esenciales para ponerlo como viene por defecto. En este caso, yo simplemente la biblioteca la voy a eliminar en este momento porque no la estoy utilizando, pero también lo pueden restablecer. Entonces ya vimos cómo hacerlo de forma manual y ya vimos cómo restablecerlo desde el menú que tenemos por acá. Si yo selecciono GovBasic y lo llego a modificar, en algún momento yo también puedo restaurarlo a la versión que yo tengo previamente guardada. Ahora que hemos visto estas opciones, me gustaría enseñarle un tercer método para restablecer Photoshop y es reiniciar Photoshop de fábrica, ¿ok? Para hacerlo voy a cerrar Photoshop, voy a regresar a escritorio, vamos a cerrar todo esto. Estoy en escritorio ahora y voy a irme a inicio, pero antes de iniciar la aplicación de Photoshop, voy a presionar Control, Alt y Shift en el teclado y voy a hacer clic en Photoshop. En el momento que yo hago clic, Photoshop empieza a iniciar y en teoría ya se está reiniciando, ¿ok? Yo debería poder abrir una imagen, por ejemplo, vamos a abrirla. Voy a seleccionar abrir la imagen y si presiono la ruedita del mouse, bueno, en este caso todavía estoy haciendo zoom con la ruedita del mouse porque no lo hice correctamente. Entonces voy a cerrar Photoshop otra vez, presiono Control, Alt y Shift, hago clic en inicio y no los dejo de soltar. Ahora sigo manteniendo presionado Control, Alt y Shift y presiono el icono de Photoshop. En el momento que aparece esta advertencia ya puedo soltar las teclas que tenía presionado y me dice, oye, ahorita hay un archivo de ajuste de Photoshop con todas estas configuraciones que tú has hecho y personalizado en Photoshop. ¿Seguro que lo quieres eliminar? Nosotros vamos a decir que sí. Y si presiono que sí, entonces Photoshop va a entrar en ese momento a un restablecimiento de toda esa interfase. Fíjense que entra otra vez como viene por defecto. Yo tendría que habilitar otra vez mi espacio de trabajo para que esté cómodo como yo suelo trabajar. Y si abro una imagen, por ejemplo, y vamos a abrir la imagen que está en escritorio del curso, si la intento hacer zoom con la ruedita del mouse no voy a poder porque esto es una opción que yo he personalizado dentro de las opciones de Photoshop. Entonces para hacer zoom tendría que presionar alt y hacer rodar la ruedita del mouse hacia adelante o hacia atrás para poder mover zoom. Es decir, acabo de reiniciar todo Photoshop de fábrica. Hay una tercera opción, pero la cual yo no recomiendo porque es un poco drástica y algunas personas pueden cometer algunos errores, pero igual se las voy a explicar. De todas maneras, vamos a quedarnos con estas tres primeras que ya les expliqué y esta de Bono, que estoy incluyendo en el video, es bueno que sepan que está allí, pero también es bueno que sepan que es un poquito más delicado. Entonces les voy a explicar de qué se trata. Vamos a hacer el cierre de Photoshop directamente desde Windows. Entonces voy a tomar Photoshop y lo voy a cerrar. Voy a asegurarme de que la aplicación de Adobe Photoshop esté cerrada. Entonces voy a entrar al disco duro C, que es donde tengo instalado el Windows. En este caso yo le tengo indicado a Windows que me muestre las carpetas que son ocultas, como esta que se llama Adobe Temporal o esta que se llama Program Data. En este caso yo tengo Windows en inglés, así que aparecen con ese nombre, pero probablemente si tienes Windows en español es posible que algunas carpetas como Program Files, no se llamen Program Files, sino archivos de programa. Si ustedes no están viendo las carpetas ocultas, entonces vamos a irnos a la opción del View en la parte de arriba y vamos a tildar. Si tenemos apagada la opción de que no me muestren los ítems que están ocultos o los hidden, entonces los voy a encender para que me muestre esos ítems que están ocultos. Entonces acá ya dentro yo puedo hacer alguna evaluación. Entonces voy a entrar dentro de la carpeta de usuarios. Y voy a entrar dentro de la carpeta de mi usuario, en este caso yo me llamo Govinda, mi usuario dentro de Windows es Govinda, ustedes entrarán a la carpeta que tiene su nombre. Y vamos a ver acá un montón de documentación, pero vamos a entrar a la carpeta que se llama App Data. Dentro de la carpeta de App Data vamos a entrar a la carpeta de Roaming. Y dentro de la carpeta de Roaming vamos a entrar a la carpeta de Adobe. Y dentro de la carpeta de Adobe vamos a entrar o a buscar la carpeta de Photoshop. Aquí está Photoshop. Ok, entonces como pueden ver esta es la ruta. Es Disco C, la carpeta de usuarios, que es una carpeta que probablemente pueda estar oculta. Govinda, App Data que es una carpeta que está oculta, que tienen que pedirle a Windows que la muestre, ya les expliqué cómo hacerlo. Luego vamos a entrar en Roaming, luego vamos a entrar en Adobe y luego vamos a entrar en Photoshop. Acá van a tener diferentes carpetas de acuerdo a todas las versiones de Photoshop que ustedes hayan instalado en su PC y que vayan actualizando. Obviamente cuando ustedes tienen Photoshop legal instalado con una afiliación de Adobe, ustedes van a tener más carpetas por acá de acuerdo a cómo ellas se vayan actualizando. Entonces es tan sencillo como que yo puedo seleccionar estas carpetas y presionar suprimir para eliminarlas o clic derecho y las van a eliminar. En este caso yo no las voy a eliminar porque ya yo les mostré tres procesos correctos para restaurar tanto aspectos esenciales como cualquier problema de la interfaz de Photoshop de forma no agresiva. Estas son modificaciones un poco más agresivas. Yo no recomiendo hacerlas porque no todo el mundo tiene esa facilidad del manejo dentro de Windows. Yo entiendo que hay muchas personas que son principiantes o personas que les da un poquito miedo a la tecnología y no tienen esta facilidad para meterse en todas estas carpetas. Pero si tú te sientes cómodo y tú tienes cómo hacerlo antes de eliminarlas, yo te sugeriría que copies estas y las pegues en cualquier parte del disco duro. Puede ser en escritorio o en otra carpeta y luego las borres y abras Photoshop y te vas a dar cuenta de que todo se va a haber reiniciado. Y si no lo quieres hacer de esa forma o por algún momento hay algún error, esas que has copiado, que has respaldado en otra parte de tu disco duro, las vuelves a pegar aquí en esta misma ruta y no ha pasado absolutamente nada. Entonces con eso termino este video. Ya saben, restaurar aspectos esenciales de forma manual, restaurarlo a configuraciones que vienen por defecto de Photoshop, restaurarlo al menú de interfaz de trabajo que ustedes hayan personalizado y ya saben cómo presionar Control, Alt y Shift antes de iniciar la aplicación para poder reiniciar todos los valores de Photoshop por defecto. Ese truco de Control, Alt y Shift va a servir para cualquier aplicación de Adobe. Puede ser Illustrator, After Effects, InDesign, Premiere, Lightroom, etc. Es el mismo concepto. Control, Alt y Shift los mantienes presionados, haces clic antes de iniciar la aplicación y solo cuando inicie la aplicación lo sueltas y vas a poder reiniciar cada una de las aplicaciones de Adobe. Eso es todo por este video y nos vemos en otro Tip Ninja de Photoshop. Hasta luego. ¡Gracias!